Hola, muy buenos días amigas, estás con Coldo Alonso de ColdoAlonso.com En el día de hoy estamos en Cádiz, estamos en Sotogrande, hemos vivido una experiencia de amor, de alta energía, de enfoque positivo Hemos estado con Begoña del Rey que ha estado impartiendo la certificación internacional del método integra con una fortaleza mental, con una energía, con un amor Queremos agradecer a las personas que desde diferentes sitios han estado conectados con esta herramienta tan poderosa de transformación Quería agradecerle personalmente a Begoña del Rey por todo ese amor que ha creado esa unidad de amor que hemos gestionado en el curso del método integra Ese poder personal con que ha impartido este curso para que realmente las personas sientan que a través de esta metodología es muy fácil conectar con tu poder personal y solucionar tus problemas Muy importante solucionar los problemas y mejorar tu calidad de vida Una definición para el método integra es soluciones energéticas para tus problemas Begoña del Rey ha aportado mucho de su experiencia personal con el método integra, más de 11 meses aplicándola y descubriendo todo el potencial que tiene en primera persona y en sus sesiones Nos ha enseñado Begoña del Rey también esa herramienta tan poderosa que tiene el Feng Shui para equilibrar los espacios, la energía, nos ha llevado a un centro que es absolutamente maravilloso Si quieres formar parte de la familia del método integra en Soto Grande o en cualquier lugar del mundo no dejes de contactar con Begoña del Rey o directamente con Coldo Alonso Estamos para servirte, para ayudarte, realmente somos una comunidad que ayuda a las personas a aumentar su nivel de conciencia para vivir una vida plena Tenemos un compromiso 100% y queremos que descubras esa herramienta de transformación para como este barco salgas por buen puerto, tengas las creencias, las velas necesarias Póngase el timón para vivir una vida plena, realmente lo he descubierto muchas veces en las sesiones individuales y en los cursos Si tú aplicas el método integra y te unes a esta familia puedes tener una vida mucho más interesante Estamos para servirte y para ayudarte, estoy a tu servicio y saludar también a todas las personas del canal de Youtube de ColdoAlonso.com Que justo me iba a ir ahora, digo no me puedo quedar sin saludaros, sin mostraros ese afecto, ese cariño que os tengo Y os merecéis que os lo comunique a través de este vídeo que realmente la vida es algo maravillosa Que gracias a ti, a compartir estos vídeos, a ser seguidor, me inspiras a dar lo mejor de mí mismo para contártelo a modo de experiencias Experiencias de alta energía, de enfoque de vida, de alta energía, de enfoque positivo y de que realmente podemos ayudarnos muchos unos a otros a vivir una vida plena Un saludo desde Soto Grande, os quiero montar en este barco, monta en el barco de tu vida, sube esas velas y llega hacia tu destino, hacia Cádiz Hacia el lugar del mundo que tú desees, porque realmente hoy es posible a través del subconsciente Os quiero, gracias familia, sois algo maravilloso Chao chao, adiós, adiós Soto Grande, te llevo en el corazón, sois geniales, adiós